Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al teatro. Esperamos que disfruten de la obra. La función va a comenzar. Para mí el teatro significa muchísimo. Es como una terapia, porque yo soy una persona mayor, pero no me veo muy mayor. Siempre me veo muchísimo más joven de la edad que tengo. Tengo un espíritu muy joven. Entonces el teatro para mí es disfrutar. Y además es cultura. Y estar relacionándome con los demás para mí es muy importante. Así que yo siempre voy a seguir con el teatro. Yo se lo digo a mi monitor. Que a mí aunque sea que me ponga de figurante. Porque la verdad es que a mí me gusta muchísimo y me sirve mi vida de muchísimo. Así que adelante con el teatro. No me dejéis. Muchas gracias por estar en el teatro. Besos para todos. Pues el teatro ha supuesto para mí un gran cambio en la vida. Y me ha permitido experimentar muchísimas cosas que de otra manera no podía ni imaginarme. Está siendo una gran experiencia. Y la verdad es que espero que solamente sea al principio. Porque el teatro la verdad es que está en mi corazón. La primera vez que vi teatro de pequeñita. Para mí fue de entrar en la realidad de un mundo de fantasía. Y fue maravilloso. Para mí el teatro significa una forma de divertirme y divertir a los demás. Pues para mí el teatro ha supuesto salir de la rutina diaria. Conocer otras personas. Compartir sus gustos, sus atracciones. Y me ha servido mucho. Gracias a todos los asamilas del teatro. El teatro significa para mí la magia de aprender a sentir algo aunque nunca lo hayas vivido. Y la capacidad de seguir improvisando en la vida cada día, aunque se baje el telón. En mi caso, el teatro es vida. Mi vida. Y en la vidriera teatro, mi compañía, lo utilizamos como herramienta para trasladar al público a una época, un lugar, un espacio. Como si el teatro fuera nuestra propia máquina del tiempo. El teatro me encanta porque me está sirviendo para abrirme un poco más y para aprender a expresarme mejor. Pero con lo que más disfruto es con la expresión corporal. Es un espacio donde me siento como en mi propia casa. Es un sitio donde experimento la libertad. Donde puedo hacer lo que me apetece. Donde me permito equivocarme. Donde me permito ser yo mismo. Bueno, para mí, el haberme apuntado al teatro ha sido la mejor satisfacción del mundo. Yo tengo 69 años. Nunca pensé que iba a poder desarrollarme como persona haciendo lo que estoy haciendo en el teatro. Aparte de la grandeza que tiene el teatro, que a mí siempre me ha gustado. Yo he sido siempre una persona muy abierta a todas las cosas. Pero siempre, en el fondo, un poquito temerosa. El teatro es el único sitio donde me permito ser totalmente yo mismo. Para mí, el teatro significa un escape del mundo real a un mundo totalmente de imaginación. En el que puedes no ser tú mismo. O sea, puedes convertirte en algo totalmente diferente de quien eres tú. ¿Qué es el teatro para mí? El teatro es la droga sana que me enganchó a la magia de la transformación. Para mí, el teatro es una forma de empatizar con los demás, ya que puedes convertirte en distintas personas simplemente actuando. También es una forma de descubrir hasta dónde somos capaces de llegar. Una forma de descubrirnos a nosotros mismos, como personas. Para mí, el teatro es un lugar sagrado, que me permite ser yo, que me permite ser estar en contacto con mi yo verdadero y compartirme plenamente con los demás. Es un lugar mágico, donde todo lo que necesitamos ver, oír, sentir o discernir, es posible. Se convierte en un gran espejo sagrado de la sociedad, que nos devuelve la imagen de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. El teatro para mí ha sido una nueva experiencia y una puerta abierta a mi timidez. Gracias, teatro. Para mí, el teatro es una de las artes más bellas que existen de comunicación con los demás y de expresión. El teatro para mí, mire usted, es reto, transformación, dicha, luz, música, compañía y compartir. El teatro para mí es algo especial, que me envuelve. Es como vivir una fantasía diferente en cada papel que interpreto. Es ilusión, esfuerzo, sacrificio. Es como un cúmulo de emociones y sentimientos que me hacen feliz. El teatro significa para mí poder representar mis emociones. Para mí el arte siempre ha sido precioso. Lo que pasa es que yo antes no podía, no podía porque estaba trabajando, pero venían los artistas a la plaza del pueblo y me encantaba verlos. Si me tenía que matar trabajando para aquella hora y a ver, yo me mataba. Pero iba, ¿sabes? Y yo no me puedo creer que yo me he visto haciendo teatro. Es que no me lo creo, es que no me lo creo. Porque yo para mí es lo más grande, lo más grande. Es una manera tan maravillosa de divertirte, de desarrollar esta creatividad y darle ala, de ser tú mismo, de compartir, de formar un equipo además, de transmitir, de aprender, de explorar. Participar en una serie de personajes que normalmente la vida cotidiana no puedo desarrollar. Significa tanto que no sé cómo expresarlo, la verdad. Para mí el teatro es la mejor forma para saber quiénes somos realmente, ya que tenemos que mostrarnos ante un público dejando atrás nuestra vergüenza. Para mí el teatro es una forma de conocerme mejor a mí y a mis alumnos. Una forma de vida, una forma de compartir alegría y espontaneidad con amigos y alumnos. Para mí el teatro es una actividad muy divertida que a la vez se aprende y se hacen muchos amigos. El teatro me da ilusiones, me da vida, me borra las preocupaciones, los problemas. Siempre que esté haciendo el teatro me alevo de todo, me meto en mi papel. Sacar a mi niña interior a bailar, brincar y hacer distintas máscaras. El teatro es un buen amigo para sacar hasta lo que tienen más escondido. Para mí el teatro es vida, se pasa muy bien en teatro, jugamos y hasta aprendemos. Para mí el teatro es diversión. El teatro es vida, ilusión, alegría. El teatro para mí es una liberación. El teatro para mí es una liberación. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz